Perros calientes, la mejor receta que han probado sus ojos. Aquí tengo un trocito de cebolla y le voy a estar agregando dos trozos de chorizo que lo vamos a freír aquí. Y tengo 750 gramos de papa rallada, rallada finita, y esta la voy a agregar al chorizo que tengo aquí. La papa está cruda y el chorizo también, entonces se van a cocinar juntos. Lo vamos a agregar, lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar cocinar. También le vamos a estar poniendo un poquito de sal para que se cocine. Ya tengo cocida la papa con el chorizo, o sea, no está bien cocida, está como precocida. En este punto le voy a agregar 600 gramos de salchicha cortada en cubitos, en trocitos pequeños. Pueden agréguersela como quieran, yo se la voy a agregar así como en trocitos pequeños para que se pueda distribuir bien por todo mi guiso que estamos preparando. Y esto lo vamos a dejar cocinar hasta que la papa esté bien cocidita. Así es como va nuestro guiso. Está súper delicioso. Ahora a esto le vamos a agregar queso. Ya esto ya está todo cocido, le agregamos quesito por todos lados, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se gratine. Y ya estaría listo esto y pasamos a la siguiente parte. Esto ya quedó, miren nada más qué chulada. Aquí tengo un sartén a temperatura bajita y por acá tengo el pan de hamburguesas y lo vamos a poner aquí. Ya le puse mayonesa suficiente y lo vamos a poner para que se caliente, se dore un poquito por ambos lados. Ya está nuestro pan caliente, depende de qué tanto esté doradito lo quieran. Y miren nada más esta chulada. Vean esta chulada. Quiero que vean, quiero que vean esto. Es una chulada. Lo vamos a ir poniendo aquí en nuestro pan la cantidad que usted se quiera poner. Miren, esto queda súper delicioso, pero súper delicioso. Le puse hasta que se le anda saliendo, miren nada más. Una chulada esto. Lo vamos a poner aquí y ya lo pasamos al platito. Ya para servirlo. Miren nada, manana, esto es una chulada. Ay, pero ahora no sé cómo ponerlo acá. Porque tienen mucho relleno. Bueno, pues va a ser con la ayuda de la cuchara. Con la espátula, ¿verdad? Con la espátula hubiera sido mejor. Y ahí le puede... Ahí ya le puede poner cápsul, le puede poner salsa, lo que se le ocurra ponerle. Yo le pondría este chirito seminario porque a mí me gustan mucho. Y miren nada más qué chulada.